Rebaño sagrado, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo en qué latitud se encuentren. Bienvenidos a otra edición del Top 5. Ya nos acercamos al fin del año y eso significa una cosa para nosotros en el Top 5 y es las sagradas recopilaciones tradicionales que nos ayudan a saborear mejor el año, ¿no? De todo lo que pasó, la ridiculez, el absurdo o lo mejor del año, lo decepcionante. En fin, se vuelve como que esta fiesta en la que nos podemos mofar un poco de lo que ha pasado en todo el año y pues qué mejor manera de empezar con estas recopilaciones que haciendo una de los peores escándalos, ¿no? Aquello que hizo a muchos desgarrarse las vestiduras, de que nos hizo sentir comunidad por estar, este... Pues en el tren del mame de algún tema en específico. Así que vámonos con este Top 5 de los peores escándalos del 2016. En el número 5, arrancamos con un escándalo que creo que no hay espacio ni para el debate, que fue el trailer de Call of Duty Infinite Warfare. Esto ocurrió a comienzos de mayo, la temporada previa al E3, donde se empiezan a calentar motores de todo lo que vamos a ver durante la máxima cumbre de videojuegos y que es la temporada donde habitualmente también se revelan algunos de los shooters más importantes, entre ellos Call of Duty. Pero cuán grande ha sido la sorpresa este año que después de varias entregas en las que se especulaba sobre qué seguía para Call of Duty después de estar ya agotando todas las guerras terrestres habidas y por haber, finalmente llegamos al día en el que vimos un Call of Duty situado en el bendito espacio. Y la reacción no pudo hacerse esperar y fue, pues la verdad, bastante negativa para los muchachones de Infinity War, o lo que queda de Infinity War después de todo el embrollo que hubo hace ya varios años, y para Activision, porque bueno, pues un trailer que recibió al momento de hacer este Top tiene como más de 3.3 millones de dislikes y es el número 2 como el trailer, entre los trailers más odiados en la historia de la humanidad desde los tiempos de Cristo. Así de mal estuvo ese trailer, y bueno, pues puso como que la atmósfera para lo que fue un año medio blandón para Call of Duty, no fue el mejor año. No fue un juego rotundamente malo, yo lo reseñé, no estuvo tan mal, pero el asunto de que fuera en el espacio ya como que rompió la esencia del juego, de algo que era como guerra en la tierra, muy tradicional, entre comillas. Ya estábamos en las naves espaciales, en la gravedad cero, peleando con los robots y demás, y a la gente no le gustó, así de simple. O sea, y este primer trailer fue la mejor demostración de ello, con más de 3 millones de dislikes, solo rodeado por una chica que se llama Rebecca Black y una canción horrible que tuve la oportunidad de escuchar y que dije, sí, está bien que esté ahí, y por la, en el número 1 que está la de Baby, Baby, Baby de Justin Bieber, que personalmente es una canción que no encuentro tan desagradable. Pero bueno, en medio de esos dos, en un sándwich de infamia, está Call of Duty Infinite Warfare, y pues bueno, ni modo, un año regular son. Debo reconocer que sí, no estuvo muy padre que lo llevaran al espacio, y vamos a ver que viene el año que entra, eso es lo interesante, vamos a ver cómo resuelven este cubo de Rubik de guerras en diferentes lugares, la gente de Activision, para que vuelva a ser grande el pobre de Call of Duty. Entonces, en el número 5, el trailer de Call of Duty Infinite Warfare, después vino el trailer multiplayer, que tuvo ya como 200 mil y pico likes y 200 mil y pico dislikes, tampoco muy bien, pero bueno, una infamia. Call of Duty Infinite Warfare en nuestro número 5. Para el número 4, tenemos otro que fue un escandalazo, escándalo, es un escándalo, así mis niños, el de Mariana Villanueva, también conocida como Haku, o Haku Nita, algo así, no tiene nada que ver conmigo, hay otros Villanuevas en este universo, y que esto fue en octubre, aproximadamente, y que fue un rollo de plagio, un rollo de plagio, que creo que hasta se inventó el hashtag de Lady Plagio y todo esto, por la portada, con un arte de esta chica, de una edición especial de Gears of War 4, que traía unos engranes de metal, unos dock tag, 12 meses de gold y no sé qué más, y que traía esta, pues, composición artística que diseñó esta chica, Haku, y que resultó que otro artista, por aquellos días de octubre, descubrió que esta composición, que era como una especie de puerta diabólica, con cráneos y demás, se parecía mucho a la de otro artista, y sí, efectivamente, cuando salió a la luz estas comparaciones y demás, pues sí salió por ahí que, pues sí había un parecido incómodo, ¿no?, por decirle de alguna manera, y después salió esta Haku y dijo que, pues sí, que sí se había inspirado en eso, pero pues resultaba que era más que inspirado, parecía que sí eran como que, pues una copia, ¿no? Entonces empezó estas acusaciones de plagio, todo mundo se aventó sobre esto, porque también hay que reconocerlo a la hora de la crucifixión y de, y pues de esta masacre pública, como que todo mundo se trepa, todo mundo, como estamos anónimos en el, en las redes, se levantaron pestes y demás, total, esta pobre chica, quién sabe qué habrá pasado, pero la destruyeron por completo, la realidad es que sí había un parecido ahí medio, pues sí, incómodo, la verdad. Después resultó por ahí con un, con un especialista, por ahí salió declaraciones de un especialista en estos menesteres, de que no era como tal un plagio, sino una obra derivada, pero que aún así era como que un problema ahí de, pues había un asunto ahí de delito, digamos, para efectos de la persona que había hecho esto. Microsoft obviamente lo tomó con toda la seriedad y dijo que, bueno, pues iba a investigar esto hasta al fondo. En fin, fue un asunto que llegó hasta las, hasta los periódicos tradicionales. Así de explosivo estuvo el asunto, por lo menos aquí en México, y pues bueno, después salió también que esta chica había copiado otra obra y salió otra obra que era como un elote, un elote con unos cráneos que a la vez estaba inspirado o copiado o lo que fuera de otro elote. O sea, estos círculos del arte, ¿no? Un asunto de elotes y de puertas con cráneos se vuelve una cosa bárbara y pues un asunto muy serio para esta pobre chica jacunita que pues a ver después cómo termina estando su carrera. El hecho es que fue un super mame y es el número cuatro. Para el número tres tenemos el caso de los youtubers deshonestos que este año también dio mucho de qué hablar desde diferentes ángulos. Temprano en el año tuvimos un asunto con un par de youtubers que se dedicaban a hablar acerca de Counter-Strike Global Offensive y que pues salió a la luz de que ellos promocionaban un sitio de apuestas de Counter-Strike Global Offensive donde podías apostar con skins de armas que es como un asunto bien importante dentro de este juego y que tienen un valor real en dinero y que son muy codiciadas y son muy raras y demás. Y este par de youtubers se descubrió después que eran propietarios del sitio de apuestas. Entonces ellos entraban y jugaban y decían venden, juegan en este sitio que está así súper padre yo he ganado un montón y miren vamos a jugar y no sé qué y después salió que era suyo o eran parte suyo y demás. Entonces pues un asunto muy delicado porque la gente se sintió engañada y defraudada porque también estaba este asunto de que ellos ganaban pero como era suyo el sitio pues no podías estar muy seguro de si estaban ganando porque estaban modificando el sitio para que se viera bien, etcétera, etcétera. Total, al final del día creo que llegó hasta la corte presentaron por ahí una demanda pero no procedió por falta de evidencia. También estos cuates creo que habían movido ya cosas para que no se viera tan mal el asunto. Salieron a defenderse pero como que no se ayudaron mucho. En fin, el asunto se volvió así como que en el círculo concreto de Counter-Strike sí fue como que dio mucho de acabar este asunto de los skins y de las apuestas y demás que en los esports también cada vez empieza a volverse más oscuro el detalle. Y después tuvimos otro asunto que de hecho creo que data desde 2014 pero apenas este año como que explotó y fue el asunto de que algunos youtubers entre ellos le aventaron la bolita al más grande que es PewDiePie habían hablado muy bien de Middle-Earth Shadow of Mordor en su momento pero que no habían sido muy claros al decirle que esas pautas o esos videos en los que hablaban bien de este título habían estado pagados por Warner Brothers. Entonces eso también se volvió un asunto enorme. A la mera hora salió PewDiePie diciendo bueno pues yo se aclaré ahí decía abajo que estaba pautado y estaba pagado y si es cierto pero pues de mierda entre peras y manzanas lo embarraron y resultó ahí que pues también explotó este asunto de que hay como que este terreno gris en donde te presentan estos videos que hablan muy bien de juegos y a la mera hora no sabes si son la opinión honesta de quien lo presenta o realmente hay una onda de dinero atrás. Entonces bueno los youtubers deshonestos también dieron mucho de qué hablar les expliqué un montón de cosas ya se enteraron si no sabían ya tienen de qué hablar con el suegro de una cosa completamente rándoma así que en el número 3 los youtubers deshonestos. Para el número 2 uno un poco menos legal técnico aburrido que es el bot gay señoras y señores que esto ocurrió por ahí de marzo si no me equivoco y tuvo que ver con el trasero de Tracer así está nuestra sociedad y todo el asunto de corrección política al grado en el que este tipo de temas mis niños en el marco de todo el asunto de Donald Trump y del guerras y demás en nuestro ámbito este asunto del trasero de Tracer fue grande fue una donde avientan la popó al ventilador y sale volando por todos lados resultó que por ahí de marzo salió en los foros oficiales de Overwatch un comentario de una señora una chica que criticaba una de las poses de Tracer Tracer es este personaje que es como un piloto una piloto británico pues bastante guapilla y simpática así como que muy saci este en donde criticaba esta pose donde ella sale como que de espaldas y si pues sale está prominente su tush el cabús de Tracer está ahí como que muy sobresaliente que para ser justos tampoco tiene el más grande tush del mundo pero bueno pues el hecho es que se le veía ahí hasta las hemorroides o sea está muy ajustado el pantalón total a una chica le pareció que era una imagen ofensiva que no tenía que ver con la personalidad de Tracer que porque ella era una piloto cool y no una cosa ahí de como sexosa y demás totalmente o sea como que satanizando toda esta parte de la sexualidad del personaje ¿no? total entonces llegó la gente de Blizzard y dijo bueno pues perdón o sea igual y tienes razón y demás entonces lo cambiaron pero en el Inter se hizo un desorden ahí gigantesco una súper escándalo donde unos estaban a favor de que cambiaran otros no creo que hasta hubo una moción una petición para que no lo cambiaran total al final Blizzard en toda su sabiduría que debo reconocer que si la tuvieron decidió poner otro otra pose en la cual sale Tracer igual como que un poco de lado con la piernita alzada y que tiene más que ver con una imagen tipo pin-up de la guerra de esa época o sea como de tiene más que ver con el personaje y al mismo tiempo sigue siendo medio sensual entonces ya todos en paz y la chica que se había quejado bueno pues había dicho ya saben el piensen en los niños que como le iba a mostrar a su hija esta imagen de este personaje o sea lo llevó así al grado del drama brutal y se hizo un enorme escándalo yo al final creo que lo que estamos logrando ya es también como que estresarnos un montón por esta bola de temas pero un grado ridículo ya en donde yo no sé cómo vamos a lidiar con problemas más serios después la verdad no sé porque nos ponemos loquísimos ya por cualquier cosa pero bueno Blizzard lo resolvió qué suerte tuvieron porque no habían querido estar en sus zapatos ahí en medio de todo este relajo total el botgate porque ese fue el hashtag es nuestro número 2 y para el primerísimo lugar tenemos a No Man's Sky que tampoco creo que esté en un lugar inmerecido dentro del ámbito de los escándalos de este año porque este título de verdad que dio muchísimo de qué hablar de principio a fin yo creo que incluso desde antes de este año pero como fue este año que terminó por salir lo anunciaron en 2013 este título 2013 o sea ya tiene un ratote y este en el para empezar en el transcurso de ese tiempo pues hubo retrasos lo cual siempre se presta para conjeturas de qué está pasando si el desarrollo va bien si no etc para quienes no lo sepan no más que hay este título como de exploración espacial procedural lo que se supone para Hello Games y para Sean Murray que es como el director de la compañía se prestaba para hablar de un juego que era como que el universo así literalmente el universo de los juegos donde podías hacer lo que fuera por donde quisieras en cualquier cantidad trillones de planetas un mundo sin fin universo sin fin por todos lados juego de acción juego de exploración juego de construcción juego de todo era el juego de todo y al final como que la gente empezó a sospechar que también era el juego de nada pero para cuando el juego finalmente debutó el hype estaba a un punto que creo que ya era de los más grandes hypes que se habían visto en esta industria y para hacer un juego independiente pues también era un logro enorme después hubo un problema primero hubo un problema que porque usaba Sky y había una bronca y como de marca con una compañía que terminaron por resolver luego que estaban usando una fórmula una super fórmula especial matemática que estaba patentada entonces ahí hubo otro problema luego que no llegaron las copias de reseña a tiempo lo cual se prestaba para pensar que el juego no iba a estar bueno que no se quería luego ya que salió y lo vieron pues sí es cierto que Sean Moray el detalle con Sean Moray es que era como Peter Moly y cada que lo entrevistaban y le decían ¿tu juego va a ser esto? pues sí puede ser y va a ser este otro sí también igual y sí igual y no oye y va a tener esto o no va a tener esto tal vez sí tal vez no total cuando salió todo el mundo esperaba un millón de cosas del título y no las tenía realmente ese era un juego de exploración donde recolectabas materiales viajabas a otro mundo te echabas ahí unas buenas vistas del mundo veías unos animalitos recolectabas materiales interactuabas con otras cosas te ibas y ya pero a la menor hora pues la gente esperaba un montón de cosas más y no lo fue total ya salió cuando debutó un buen de gente lo jugó y como a los 10 segundos ya todo el mundo se había ido y lo había olvidado hubo hasta reclamos ante una autoridad como de publicidad en el Reino Unido para ver si no había habido como que publicidad engañosa no, fue un desastre un desastre completo para Sean Murray y para la gente de Hello Games que yo creo que en el fondo pues sí tenían una intención positiva de hacer algo distinto de un mundo procedural de un universo procedural y demás pero como que igual por lo mismo de que Sony Indie se le salió de las manos que hasta el buen Shuhei Yoshida el cachetón de oro dijo que pues la neta sí no habían tenido una buena consejería de relaciones públicas y se hizo un desastre terminó siendo un juego que no sé o sea decepcionó a mucha gente entonces en el primerísimo lugar No Man's Sky entre los escándalos más grandes de 2016 con eso llegamos al final de un top 5 más señoras y señores yo sé que ustedes seguramente tienen por ahí algún otro algún otro escándalo tal vez esto de Guillermo del Toro ahora que le mentó la mamá a la gente de Konami se puso todo loco para mí la salida de Leslie Benzies de Rockstar fue un asunto interesante digo ya más en el lado de los club la gente de Rockstar también está pasando por momentos medio raros fiestas medio incómodas que también hubo por ahí en la industria en fin como que tampoco fue el año más escandaloso pero sí hubo algunos y yo creo que hay algunos que seguramente se nos pasaron y que amablemente nos van a dejar en los comentarios yo soy Rodrigo Villanueva pueden ir en paz el top 5 terminado pero no 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 Gracias por ver el video